Muy buen día queridos Hola amigos ¿Cómo les va? Comenzando una nueva edición de Campo Directo Hoy desde la provincia de Santa Fe nos encontramos en Armstrong participando de una nueva edición de Agroactiva 2019 en este último día de esta mega exposición Están invitados todos los que se puedan acercar a esta muestra que realmente ha sido maravillosa por la concurrencia del público por la participación de las empresas e instituciones ligadas al sector agropecuario Les recordamos a todos ustedes el teléfono de nuestra producción para que se comuniquen con nosotros es el 0351 15511 8446 Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube es Campo Directo TV Los invitamos a suscribirse Si les parece comenzamos a desarrollar nuestro programa desde Agroactiva 2019 presentando los títulos que desarrollaremos en el mismo y a nuestros auspiciantes Más testimonios sobre la ganadería cordobesa en la pasada jornada de Agrobos Todo esto surge a partir de un proyecto de extensión entre la Facultad de Ciencia Agropecuaria en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María en donde la idea fue empezar a trabajar sobre trabajos de asesoramiento territorial De a poco la lechería recupera precio y en Córdoba se lanzó el nuevo registro de productores lácteos Nunca tuvimos un detalle respaldatorio de los tambos y sabemos que hay 2.800 tambos en Córdoba Nace AgroGlobal, el nuevo sistema de capacitación a distancia para productores y técnicos Y bueno, esperamos a partir de esta iniciativa poder cambiar un poco la cabeza del productor más grande y que empiece a adoptar esta forma de educación Se viene la edición número 15 del encuentro de monitoreo de plagas, malezas y enfermedades Te contamos todos los detalles Tanto las empresas como los disertantes que van a actuar en los talleres de campo lo van a hacer en vivo y en directo, entonces no hay ningún intermediario La Universidad Católica de Córdoba realiza la segunda jura Hereford y ya se observan excelentes avances en la calidad de toros La tora de este año es muy buena, muy homogénea, se ha comportado muy bien Visitamos en Calamuchita la finca Atos, una bodega de altura con agricultura natural Queríamos también tener como producto un vino natural, sin ningún tipo de agregado Y la fermentación, el jugo de duro fermentado, transformado en vino El campo vuelve a mostrar su esplendor en Agroactiva 2019 Reflejo de una buena cosecha en la expectativa del productor argentino Esta va a ser la casa de los expositores durante todo el año El que quiera dejar sus estructuras y todo lo que desee dejar para el año siguiente lo va a poder hacer y también va a poder usar el campo para hacer sus jornadas o cualquier evento que quiera realizar durante todo el año Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado desde Armstrong, en el sur de la provincia de Santa Fe participando de Agroactiva 2019 y tal como les veníamos adelantando en nuestros programas nuestra participación en las jornadas ganaderas de AgroVoz en la ciudad de Córdoba estuvimos dialogando con los responsables del stand de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba que presentaron en estas jornadas ganaderas su estrategia para acompañar al productor ganadero del norte de la provincia de Córdoba La palabra de los docentes de la Facultad de Agronomía Y bueno, un poco la idea es mostrar lo que venimos realizando Todo esto surge a partir de un proyecto de extensión entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María en donde la idea fue empezar a trabajar sobre trabajos de asesoramiento territorial en donde particularmente la Sociedad Rural de Jesús María ponía a los productores y desde la Facultad se ofrecía el asesoramiento técnico con docentes jóvenes y un grupo de investigadores experimentados en la Facultad para llevar adelante un ciclo de encuentros grupales que eso le permitiría empezar a solucionar las problemáticas que hay en el interior productivo y es muy similar a las metodologías tanto CREA como Cambio Rural pero con la particularidad que está apoyada en el trabajo de extensión que realiza la Facultad y los estudios o las líneas de investigación que se hizo anteriormente y que hoy en día podemos salir al medio y profundizarlo Nosotros estamos trabajando ya hace un año, un poco más de un año en la localidad de Camiñaga particularmente hoy en día tenemos un grupo de 10 productores nosotros realizamos reuniones mensuales con estos 10 productores abocándonos a temáticas o problemáticas que van surgiendo desde el grupo la idea no es ir con un concepto ya preformado sino que, claro, exactamente, que el aprendizaje salga de ellos mismos Un punto importante es que el grupo hoy tiene 10 productores pero continuamente se pueden incorporar porque la metodología permite eso la metodología acompaña a que a raíz de las problemáticas nosotros con las charlas técnicas, las charlas en gabinete que tenemos con ellos van surgiendo desde ellos mismos que quieren trabajar y después vamos y los plasmamos en el campo, vemos situaciones entonces por ahí, inclusive está bueno trabajar con distintas personalidades gente mucho más extrovertida y gente más introvertida entonces a lo mejor tenían la misma inquietud y no se animaban a hacerla y de golpe van trabajando y va saliendo entonces la verdad que esto esperemos que no tenga fin y lo abrimos a cualquiera de la situación grupos de productores de distintas zonas que quieran acercarse Nosotros ya, como te decía, hace un año trabajamos incorporamos conceptos como condición corporal lo que era un destete, un destete precoz saber si uno es un ganadero eficiente o no qué carga animal tiene en el campo aprendieron también a calcular materia seca y con eso poder estimar bien o optimizar la carga de cada uno de sus establecimientos todo esto en realidad como para que podamos hablar todos el mismo idioma y a partir de eso empezar a trabajar en cada uno de los establecimientos en particular Se comunican con la Facultad de Ciencias Agropecuarias con el ingeniero Mariano Arcieli lo encuentran en la Cátedra de Producción de Carne o a mí también en la Cátedra de Mejoramiento Animal nos buscan como Saga y el director de todo esto es el ingeniero Roberto Meyer Paz docente de la Cátedra de Administración Rural también participó de la jornada de Agro Voz la firma Oscar Pemán Semillas auspiciante de nuestro programa presentando las mejoras en el desarrollo de nuevas pasturas Oscar Pemán y Asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza Se ha hablado bastante los distintos panelistas han hablado sobre cómo mejorar la eficiencia en la producción ganadera y es un tema que realmente preocupa y hay varios focos que se pueden mejorar nosotros como empresa desde nuestra línea de trabajo tratamos de hacer un aporte en lo que es la eficiencia ganadera mediante el desarrollo de nuevas pasturas más productivas con tolerancia a diferentes ambientes y en eso hemos progresado mucho y somos una de las pocas empresas argentinas que tiene materiales inscriptos en INACE como desarrollos de pasturas subtropicales mejoradas eso como una línea de trabajo hoy casualmente se presentó el caso de Épica-Inta-Pemán un desarrollo conjunto con INTA tenemos otras pasturas como Santana otra grama Rhodes Santana-Inta-Pemán convenios con semilleros australianos con exclusividad de trabajo con otras gramas como Reclaimer y FineCut o sea que en ese sentido estamos muy enfocados en lograr pasturas más productivas que permitan aumentar la producción de carne por hectárea pero otra de las líneas de trabajo para complementar estas forrajeras ha sido aplicar tecnología a las semillas y en ese sentido desde hace un par de años estamos haciendo un tratamiento que es el Fertico Max Plenus y eso permite lograr más rápido la pastura porque estas pasturas tienen un sistema de dormición que con este tratamiento se rompe y acelera la germinación o sea, desde nuestra posición de empresa tratamos de ver cuáles son los problemas que enfrenta el productor ganadero y buscar la solución tecnológica tenemos otras líneas de trabajo también cada ambiente necesita una pastura diferente no una, sino varias pasturas para poder armar una cadena forrajera este año ya tenemos dentro de otra línea de trabajo dos leguminosas subtropicales para ofrecer a los productores Asquinomenia Americana Brava y Melilotus Alba Cultivar Munay desarrollo este último hecho con la Universidad Nacional del Litoral o sea que son varias líneas de trabajo queremos ser una empresa que aporte soluciones a la problemática del productor ganadero y en eso venimos trabajando desde hace varios años con satisfacciones grandes porque hemos logrado romper varios paradigmas como era el de que la pastura había que esperarla un año para poder pastorearla cuando ahora en realidad la espera son de 3, 4 meses según las condiciones climáticas durante la implantación tenemos una página que es www.peman.com.ar y estamos en redes sociales que los invito a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram donde subimos continuamente información y a su vez el contacto con nuestros asesores técnicos en todo el país y de a poco la lechería recupera su precio en nuestro país además la provincia de Córdoba lanzó el nuevo registro de productores lácteos de la provincia la palabra y el análisis del periodista agropecuario Alejandro Rollán Luego de un verano complicado en cuanto a producción y a rentabilidad por parte de los tambos la lechería ha comenzado el otoño a reflejar saldos positivos el primero de ellos es una recuperación aunque tenue en la producción pero el indicador más valioso es la recuperación que está teniendo el precio que recibe el productor en lo que va del año este valor ha subido un 56,7% según los últimos datos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación lo que lleva a que este valor anualizado se haya recuperado un 130% estamos diciendo que este valor de la leche se ha recuperado casi el doble que la inflación acumulada en el último año en el marco de esta recuperación que está teniendo la lechería la provincia de Córdoba ha hecho vanguardia en los últimos meses con el lanzamiento del registro de productores lácteos al respecto la directora de producción de la provincia Liliana Alacia y el ministro de Agricultura Sergio Buso nos presentan lo que es este registro de la lechería en Córdoba Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba entre todos Lo que nosotros decíamos cuántos tambos hay en la provincia de Córdoba se tomaba el número de RENSPA que Senasa en realidad lo que registra son los productores porque el objetivo de ellos es sanitario y es un error pensar que un RENSPA o una identificación de un productor como tambero sea un tambo eso no es así porque pudimos descubrir o saber exactamente cuántos tambos eso es lo que decimos nosotros no tiene que ver con cuántos productores figuran como tamberos en Senasa lo más interesante de todo esto es que al poder tener la información cualitativa porque cuantitativa cuántas vacas producción de leche digamos esos son datos que se consiguen es más fácil pero digamos a ver cómo está estratificado nuestra producción cómo trabajan nuestros productores cuántos pastoriles digamos toda esa información puesta en manos de la mesa técnica junto con nuestro departamento que la pueda evaluar bueno salen infinidades de acciones que es lo que después concreta realmente la política pública este trabajo que obviamente fue dificultoso y costoso también en el económico y llevarlo a cabo finaliza con mucha información y vos sabés bien y vos sabés bien Iván que tener buena información respaldatoria para cualquier decisión de gobierno es fundamental pero esto es un registro donde tenemos datos acabados confiables y respaldatorios que nos permiten insistir no solamente en saber qué pasa con los tambos y con la producción primaria sino saber también colateralmente qué pasa con un montón de aspectos vinculados a lo ambiental a la infraestructura vinculados a lo social exactamente creo que eso nos da una aproximación y nos pone también a la vanguardia de otras provincias y de la nación misma nunca tuvimos un detalle respaldatorio de los tambos hoy sabemos que hay 2.800 tambos en Córdoba que no hay ni más ni menos qué características tienen esos tambos qué características tienen los que participan en ese tambo tanto empleados como dueños de los tambos qué tipo obviamente de infraestructura existe dónde está ubicado digo hay un montón de detalles que realmente van a ser de mucha utilidad a la hora de tomar la decisión hoy yo veo con buenos ojos y van las cosas que están pasando en la actividad porque veo también en la reunión que nos acompañaron distintas cooperativas lácteas no todas pero algunas y algunos productores asociados que están pensando por ejemplo en un esquema de tambos asociativos y eso es tener una visión de las cosas que están ocurriendo es un salto fundamental para resolver el problema nosotros siempre decimos que nos preocupa y nos duele cuando se cierra un tambo pero eso es solamente una expresión de deseo de decir que no no sucede el tiempo lo va a hacer que eso suceda si no tomamos decisiones públicas privadas como la que hoy apareció ¿Cuáles son los principales indicadores que tiene este registro? es que en Córdoba hay 2.800 tambos que producen al año 3.500 millones de litros lo que ubica Córdoba como la principal provincia productora ¿Dónde están ubicados esos tambos? hay 3 cuencas bien marcadas la primera en el noroeste que es donde más tambos hay ahí hay 1.461 tambos según el registro y ahí se producen 4.700.000 litros de leche por día la segunda cuenca es la que está ubicada en el sudeste donde hay 995 tambos que producen 3.800.000 litros y la última cuenca es la que está ubicada en el sur donde hay 331 tambos que producen alrededor de 915.000 litros de leche ¿Cuál es el principal aporte que va a hacer este registro? es que le va a permitir a la provincia realizar políticas activas a partir del diagnóstico y de la actualización que va a ir teniendo este registro todos los marzos de cada año y a continuación y como todos los programas presentamos las cotizaciones el cierre de la pizarra de cereales de Rosario el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar el cierre de esta semana En agronegocios e inversiones marcamos el camino BLD valores que crecen En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores Soja 9.600 pesos Futuro Mayo 2020 240 dólares Maíz 7.000 pesos Futuro Diciembre 2019 165 dólares Trigo 210 dólares Futuro Diciembre 2019 170 dólares Sorgo 7.000 pesos Girasol 9.200 pesos Presenta este espacio Consignaciones Córdoba La verdad que un gran remate el de hoy 1.758 cabezas embretadas un conjunto de consumo bastante bueno por ahí no fue la super oferta hoy casi 250 cabezas de consumo tanto macho como hembra el resto era todo vaca y toros y había unas 1.100 cabezas de invernada un conjunto de invernada la verdad que extraordinario hoy nos visitó teníamos una consignación de 320 terneros de la provincia de La Pampa aquí en La Rural una ternera bárbara con muy buenos valores hoy el gordo se vendió entre los 65 hasta los 73 pesos el máximo para novillitos de 3.30 a 3.40 algún novillo un poquito más pesado entre los 62 63 hasta los 70 pesos la hembra hoy había 2 3 lotecitos de vaquillona nada más que anduvieron entre los 62 y 67 pesos y después la vaca muy similar a los de todos los lunes entre los 45 46 hasta los 48 pesos aproximadamente los toros entre los 47 y 52 53 pesos y la invernada hoy te diré que todo el ternero bueno hasta 150 kilos macho y hembra se vendió entre los 65 hasta los 73 50 que fue el máximo y algún ternero un poquito más pesado entre los 150 y 200 kilos entre los 62 63 hasta los 70 pesos el máximo para esa categoría alguno arriba de los 200 kilos entre los 58 a 62 63 pesos la verdad que un gran remate muy ágil hoy casi 1800 cabezas entre hora y media habíamos terminado el remate así que muy conforme y el dólar cerró esta semana a 41 pesos con 80 centavos para la compra 43 pesos con 80 centavos para la venta nos vamos a la primer pausa desde agroactiva 2019 los invitamos a compartir estos temas nace agro global el nuevo sistema de capacitación a distancia para productores y técnicos y bueno esperamos a partir de esta iniciativa poder cambiar un poco la cabeza del productor más grande y que empiece a adoptar esta forma de educación se viene la edición número 15 del encuentro de monitoreo de plagas malezas y enfermedades te contamos todos los detalles tanto las empresas como los disertantes que van a actuar en los talleres de campo lo van a hacer en vivo y en directo entonces no hay ningún intermediario todo esto y mucho más aquí en Campo Directo si te golpeaste con unas puertas va y ven creyendo que era agua tiraste que lo siente quemaste cancheriando con la sartén o corriste un ganso y aparecieron 100 médico en tu celu suena muy bien que estemos a tu lado requete bien prevención y salud se llevan bien prevención salud y vos también no hacer colas ni trámites está de 10 está bueno encontrarnos hasta en Esquel tu credencial en el celu eso sí que está bien sumarte a prevención salud elegir bien prevención y salud se llevan bien prevención salud de San Corseguros la medicina prepaga que se adapta a vos representa en Córdoba Manuel Muaní 0351 153 543 590 que buena camioneta el año pasado me quedé enamorado al remate este año promete con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos le estamos poniendo una onda en stand se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino agroactiva la muestra que vos armás la muestra que vos amás del 26 al 29 de junio amstrong santa fe señor productor agropecuario recuerde que la receta fitosanitaria es ley es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios contrate a un ingeniero agrónomo habilitado colegio de ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba en herramientas para el agro y jardín Gustavo Clara repuestos motosierras motoguadañas cortadoras de césped y mini tractores paneles y bombas solares todos los repuestos para todas las marcas excelencia en post venta enviamos a todo el país representante en Córdoba de Oleomac Uxbarna y Ombú Gustavo Clara repuestos en Cinsacate 03525 402 200 Continuamos desarrollando nuestro programa campo directo en este día sábado 29 de junio último fin de semana de este mes estamos participando de Agroactiva 2019 en el sur de la provincia de Santa Fe en la localidad de Armstrong ahora les presentaremos una nueva tendencia en capacitación la educación a distancia a cargo de la empresa AgroGlobal ¿Qué es AgroGlobal? ¿Cuánto tiempo hace que se ha conformado esta empresa? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, AgroGlobal es una empresa de capacitaciones agropecuarias cuenta con una herramienta virtual a través de la cual se dictan cursos ¿Sí? AgroGlobal nació aproximadamente hace un año yo viajé a España cuando hablé y traje la idea de allá en este momento estamos realizando un convenio con CARTES con la Universidad Nacional de Córdoba con el objetivo de capacitar a los productores ingenieros agrónomos y el público en general precisamente en este momento estamos haciendo hincapié en todo lo que es Ateneo porque notamos que es la gente joven la que tiene el cambio en la cabeza de la nueva forma de educación virtual entonces estamos desarrollando un programa de habilidades blandas es decir que es la formación de la persona liderazgo, estrategia coaching oratoria y todo ese tipo de temáticas que pueden sumar mucho y bueno esperamos a partir de esta iniciativa poder cambiar un poco la cabeza del productor más grande y que empiece a adoptar esta forma de educación Si bien es virtual ¿Cómo es la modalidad? ¿Esto es personal? ¿Se accede con una clave? ¿La gente puede tomar esta capacitación desde la cocina de su casa? Exactamente hay algunas temáticas que estamos desarrollando que son semipresenciales con por ejemplo Pico Cultura que si así necesitas ir al campo pero la mayoría de las capacitaciones son totalmente virtuales desde la computadora se le da una clave un acceso las capacitaciones duran aproximadamente tres meses y pueden acceder desde el celular en cualquier momento cuando ellos deseen Aquellos que quieren tomar contacto con ustedes ¿Cuál es la página de internet en donde pueden conocer un poco más sobre la empresa? Bueno la página es agroglobalcampus.com y ahí está toda la oferta de cursos y un poco como trabajamos nosotros En lo que respecta a Cartes ¿Cuáles son los pasos que se han dado y cuáles serán los próximos? Lo primero que vamos a hacer va a ser capacitar a la mesa de directivos de ellos para empezar a que tomen conciencia y de ahí expandirnos a Ateneo después a productores e ingenieros agrónomos Muchísimas gracias y mucha suerte Por favor a ustedes gracias Y a estar muy atentos porque la próxima semana el 3 y 4 de julio se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba una nueva edición del Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas Malezas y Enfermedades Estuvimos dialogando con el director de este gran evento de la ciudad de Córdoba el ingeniero agrónomo Daniel Igarzabal Presenta La Amarok es el motor del campo Autohaus Volkswagen desde siempre Bueno como todos los años una semana antes pasa todo a pesar de que ya hace más de 6 meses que lo venimos preparando sobre todo esta edición digamos en donde hemos cambiado sobre todo un aspecto antes teníamos dos días en un hotel con diapositivas con disertantes pero este año cambiamos vamos a hacer un día solamente en el hotel con los disertantes y con las presentaciones todas muy cortas y concretas y con un desafío de marketing para las empresas muy especial no van a dar charlas van a hacer otra cosa pero la novedad es al día siguiente el día jueves todo el día a la mañana y a la tarde va a haber talleres en campo fundamentalmente de lo que es monitoreo de malezas en barbecho de lo que es aplicación fundamentalmente con aplicaciones muy novedosas para medir los impactos sobre el terreno con también presentaciones muy novedosas de las máquinas que van a estar presentes las maquinarias de pulverización todo lo que es mezcla de tanques pero visto muy en detalle porque lo van a ver en el campo y luego en el mismo lugar se va a montar una carpa con microscopio para que puedan ver lo que pasa en el campo en un microscopio creo que es una cosa muy muy novedosa al respecto y después también con el tema pulverizaciones van a ser prácticas específicamente sea de fungicidas en trigo o de herbicidas en barbecho van a poder regular las máquinas y van a poder trabajar los participantes mismos que van guiados por cada uno de los que va a moderar estos talleres y van a poder trabajar y practicar en campo hace 6 meses que empezamos en el campo a trabajar con las parcelas las empresas han hecho sus tratamientos y los van a poder mostrar en el campo ya no van a decir esto es lo que pasa mostrando una foto sino esto es lo que hicimos y así están las malezas después de nuestros tratamientos entonces tanto las empresas como los disertantes que van a actuar en los talleres de campo lo van a hacer en vivo y en directo entonces no hay ningún intermediario es un campo de un productor que está muy cerca del hotel del quórum de todas maneras tenemos previstos servicios de omnibus para la gente para trasladarlos desde el quórum de ida y de vuelta a distintos horarios durante todo el día para que puedan dejar sus vehículos en la ciudad y nosotros llevarlos al campo sin ningún problema son dos días el primer día es un plenario que va a estar en el quórum hotel que no tiene absolutamente ningún costo para los participantes simplemente tienen que inscribirse esto es una obligación digamos que nos pide el hotel que no puede haber personas que no estén acreditadas todos tienen que estar acreditados pero sin ningún tipo de costo el segundo día si ya es en campo y eso si tiene costo en función de que desde alquilar el campo hasta los disertantes y todo tiene para nosotros un costo importante por lo tanto esos talleres si tienen un costo el costo es de mil pesos digamos por cada uno de los talleres y cada persona puede hacer dos talleres uno a la mañana y otro a la tarde de distintas temáticas pero digamos las inscripciones pueden hacerla por internet directamente en la página de Alcon www.alconmonitoreos y la pueden hacer también el mismo día lo único que hay algunos talleres que ya están completos tienen cupos digamos esto cada uno de estos talleres por lo tanto si lo hacen anticipadamente van a saber entrando en la página cuáles talleres están todavía habilitados a lo mejor no se puede a la mañana y el mismo taller lo pueden hacer a la tarde lo que les recomiendo es que entren a la página y puedan ver cuáles son las disponibilidades el día 3 todo el día en el quórum va a ser el plenario y desde muy temprano a las 9 se da inicio realmente a las 9 en punto empieza y a las 6 de la tarde termina y al otro día también a las 9 de la mañana empezamos en el campo y terminamos también a las 5 y media de la tarde o sea estamos haciendo el encuentro en el campo pero además cuando vayan al campo no se tienen que mover del campo porque tenemos todo organizado va a haber food trucks hay empresas que han auspiciado para la media mañana y para la media tarde unas tortillas a la parrilla realmente muy ricas que van a ser absolutamente gratuitas para todos los asistentes así que no solamente es técnico sino también un poco gastronómico nueva pausa en campo directo quédese con nosotros ya volvemos con estos temas la universidad católica de córdoba realiza la segunda jura hereford y ya se observan excelentes avances en la calidad de toros la tora de este año es muy buena muy homogénea se ha comportado muy bien todo esto y mucho más aquí en campo directo ¿alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Representa en Córdoba Manuel Mwani 0351 153 543 590 Acron Gran Max tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max velocidad seguridad y eficiencia en sus cosechas gane con Acron Gran Max Cefar Compromiso con el campo Cefar Somos Pla Repuestos y Servicios Cefar Riego Todo el respaldo en sistemas de riego En Cinsacate Cefar Pla Cefar Riego Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo Sembradoras BTI Agri Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades BTI Agri Tecnología para potenciar la agricultura Pasó la cosecha y es momento de disfrutar de tanto esfuerzo Llévate una Amarok con la financiación más competitiva del mercado Tasa 0% en dólares y 20% en pesos La Amarok es el motor del campo Subite a una Autohaus Volkswagen desde siempre A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer bloque de campo directo para este sábado 29 de junio nos encontramos en Agroactiva en el pórtico de ingreso de esta mega muestra que se está realizando hoy hasta las 18 horas aquí en Amstrong al sur de la provincia de Santa Fe nos vamos al establecimiento La Toma de la Universidad Católica de Córdoba en Santiago Temple en el centro de nuestra provincia porque allí se desarrolla esta prueba fenotípica de los toros Hereford se realizó esta semana la segunda jura fenotípica estuvimos dialogando con los responsables de esta prueba Estamos en la segunda jura fenotípica a cargo de los hermanos Grasso un jurado de excelencia están separando los grupos como es habitual en esta prueba la tora de este año es muy buena muy homogénea se ha comportado muy bien el año pasado tuvimos una condición climática totalmente distinta a la de este año este año los toros ingresaron el 5 de diciembre y hasta el 1 de junio estuvieron envase pastoril grama y gaton con rotación de potreros por supuesto y recién tuvimos que empezar a suplementar el 5 de junio cuando cayó una primera heladita y la calidad bajó drásticamente o sea que esta es una prueba netamente a pasto este año participan 26 cabañas Hereford el año pasado fueron 23 este año sumamos 3 cabañas más la tora de remitida es mucho más homogénea tanto en edad como en tamaño que la del año pasado o sea que ya entramos en una etapa de consolidación de la prueba y los animales que enviamos cada uno de los cabañeros son los destacados que tenemos en los campos bueno este fue uno de los grandes desafíos que tuvimos como su comisión de centro oeste regional centro aquí de Córdoba y San Luis que abarca bueno siempre fue nuestro gran desafío de poder llevar a cabo una prueba de este tipo para demostrar al productor ganadero que realmente Hereford es una herramienta sumamente útil para desarrollar un programa ganadero y de carne en los establecimientos de ganaderos de cría también te comento que bueno la que hicimos el año pasado a pesar de una seca espantosa que todos conocemos que prácticamente no hubo pasto los toros llegaron en perfecto estado a la venta y un dato no menor para tener en cuenta que nosotros seguimos un poco la postventa a todo productor que nos compró en el remate le seguimos consultando y no hemos tenido realmente reclamos y todos muy contentos con la adaptación de estos animales no solamente podemos hablar del Hereford como muy buena raza cruzante como que tiene una gran calidad de carne que mete muy bien la conversión no solamente de eso sino también podemos hablar reproductivamente que es una raza que se adapta muy bien a los campos de cría para producir ternero y eso lo hace por su gran adaptación al medio que tiene estamos contentos con nosotros mismos por la vuelta de rosca que le hemos dado a la prueba en la calidad de los animales que se han traído lo vemos reflejado ahora en esta segunda jura fenotípica si nosotros nos acordamos del año pasado la evolución que hemos tenido a este año es muy buena la verdad que la gente de la católica como siempre haciendo un trabajo impecable sobre sobre estos animales sobre la prueba en sí y bueno no solo la jura fenotípica es lo que comentábamos recién sino los datos que estamos tomando de los animales al igual que el año pasado creo que que es la base de lo que tenemos que nosotros realmente fijarnos yo creo que lo que lo que quiero rescatar y lo que quiero que le quede claro a la gente que lo que es esta prueba es que que a nivel del nacional no hay otra prueba Jereford de evaluación a campo como esta es la única prueba de la evaluación a campo Jereford en el país o sea que los reproductores que se pueden llegar a adquirir en esta prueba no van a tener comparación con otro en otro lugar porque los datos que se toman acá no hay otro lugar que donde se tomen en la República Argentina estas mediciones arrancan la prueba esta prueba la segunda arrancó el 7 de enero desde ese día venimos midiendo todos los animales con una privacidad mensual con todos los datos que recién te comentaba la definitiva es el 28 de agosto aquí en en la toma y el remate de los reproductores que se superan la prueba es el 9 de octubre en establecimiento Santa Julia mañana domingo se realizará una nueva edición de la fiesta zonal de la baña cauda en Laguna Larga Sura como todos los años la fiesta es organizada por la cooperadora escolar Juan Bautista Albardi de Campo Los Tres Árboles Laguna Larga Sura a beneficio del IPEM 342 Dr. René Favaloro Segundo simposio de manejo de problemas sanitarios de cultivos extensivos en el marco del 15º Encuentro Nacional de Monitoreo y Manejo de Problemas Sanitarios el miércoles 3 de julio tendrá lugar este simposio dirigido a profesionales universidades INTA organismos de gobierno empresas extensionistas estudiantes de grado y posgrado en la oportunidad se trabajará en las áreas temáticas de zoología agrícola fitopatología malezas aplicación de playicidas toxicología terapéutica y protección vegetal Última pausa en campo directo desde Agroactiva ya volvemos con este tema Visitamos en Calamuchita la finca Atos una bodega de altura con agricultura natural Queríamos también tener como producto un vino natural sin ningún tipo de agregado y en la fermentación el jugo de uvo fermentado transformado en vino Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Siempre adelante Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de Pla Equipada con sistema integrado de aplicación El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado Seminario del IPCBA Ganadería y Compromiso Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo de la Cadena de la Carne en La Pampa 4 de Julio La Campiña Salón El Sauce Ruta 5, 604 Santa Rosa La Pampa Entrada gratuita Cupos limitados Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-53-5090 Luis Ángel Lanzioni te invita a ser parte de sus nuevos proyectos Gracias por permitirnos recoger esta cosecha sembrada por todos los que forman parte de una gran familia En Oliva y Zona Luis Ángel Lanzioni Concesionario Oficial Pauni Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio Y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Mi primera Escanelli y Renovato Escanelli Dos planes únicos para invertir en fierros Sin complicaciones financieras Sin burocracias Sin bancos ni interés Con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina Ascanelli La fuerza de la innovación Continuamos desarrollando campo directo desde Agroactiva 2019 en Armstrong provincia de Santa Fe Ya estaremos en unos minutos dialogando con la presidenta de Agroactiva Nos vamos rápidamente a Calamuchita en un tema que les va a encantar Visitamos en Atos Pampa a la finca Atos una bodega de altura con agricultura natural Los invitamos a compartir este grato momento Nosotros estamos ubicados al lado de la ruta pavimentada la 109 que une Villa General Belgrano con la Cumbrecita justo a mitad camino al frente de la derivación del camino a Villa Alpina al frente nuestro tenemos el Champaqui y el Cerro Negro estamos a 1200 metros de altura estamos en la parte alta del Valle Calamuchita así que esto es un tarruño exclusivo digamos en todo aspecto para llevar adelante un cultivo de vid y es muy digamos el paisaje acompaña el clima es templado no es cálido así que hemos aprendido primero convivir con el tarruño y después ver cómo llevar adelante las vidas Visto sin saber nada de vino sin ninguna duda yo tenía un vendedor y recorrimos todas las bodegas de Mendoza y nos comentaban que había una cosa que querían hacer que era hundir el oyejo y la pepita durante el proceso de fermentación en el líquido para tener un mayor intercambio que eso sería una cosa hermosa y uno como ingeniero un agricultor mecánico digo cómo lo se puede hacer y surgió una idea junto con algunos enólogos de Mendoza de elaborar un vinificado con esas características nos pusimos en vinculación con el INTA Luján de Cuyo a través de ello hicimos un convenio de vinculación tecnológica y empezamos a hacer el desarrollo de un equipamiento nosotros poníamos todos los equipamientos y ellos ponían toda la parte tecnológica y los productos ese terminó resultando en la elaboración de una patente que fue de propiedad del INTA que es propiedad del INTA y nosotros fuimos explotando el equipamiento hoy en día nosotros tenemos para la fermentación de vino tenemos esos equipos y de ahí surge la inquietud que como yo conocí este lugar digo veamos si podemos poner vino o no que estoy hablando ya del 2002 2003 ¿había vid en la zona? no había vid lo único que habíamos visto acá un vecino que tenía una parra de como 50 años fuimos con toda la inquietud ya que teníamos la vinculación tecnológica y personal con toda la gente del INTA Luján de Cuyo llevamos muestra de tierra agua viñero en ellos explorando el terreno y dijimos si es factible tenemos que hacer un viñedo adecuado al lugar y al clima este clima es muy especial es más parecido al Valle de Uco un clima templado no es cálido templado tiene en verano algunas temperaturas extremas y tenemos un gradiente en temperatura en verano hasta de 25 grados entonces en cierta forma es positivo pero hay condiciones digamos del cultivo cuando está en floración el cuaje flor esos extremos dificultan un poco la conformación del racimo pero bueno hemos aprendido y estamos logrando resultados muy buenos con el ingeniero Raúl del Monte que era el jefe del ingeniero de cultivo del INTA Luján de Cuyo él nos diseñó una primera hectárea de vides que está ahí donde había cinco cepas distintas y empezamos a trabajar y la primera vinificación fue en el 2006 después cuando vimos que los resultados eran positivos empezamos lentamente a ir agregando hectáreas hoy llegamos a las nueve hectáreas en realidad hay cuatro hectáreas y media de producción las otras todavía estamos en la espera de su ciclo generalmente a tres, cuatro años no da el fruto digamos adecuado este cuento en nuestro camino fue difícil fue difícil porque elegimos una temática del cultivo natural mis hijos aman la naturaleza y dijeron no, nosotros no vamos a usar ni agroquímicos ni insecticidas nada vamos a hacer un cultivo natural queríamos también tener como producto un vino natural sin ningún tipo de agregado y la fermentación el jugo de uvo fermentado transformado en vino es posible es posible es posible no ha sido fácil nosotros usamos acá como fungicida los cicloruro de cobre y el azufre que lo mantenemos permanente y vamos haciendo un estudio y ya tenemos más o menos una secuencia de aplicación y en el tema de la botritis o de la humve de la uva usamos un producto que es un serenario que es un producto orgánico son bacterias que combate a las bacterias de la poderlumbre de la uva no usamos otro producto le comento que hoy en día y hace esto es muy nuevo ya ha acercado gente de la facultad de agronomía de Córdoba de la facultad nacional de Córdoba y ya han interesado por la problemática de este viñedo y ya hemos tenido las primeras reuniones en el cual todo el equipo de la facultad está trabajando para guiarnos y aconsejarnos en el crecimiento de esto y confirmar algunas dudas que tenemos en aquella época que no había pavimento había camino tierra pasaban frente a nuestro campo 300.000 personas por año y dijimos bueno vamos a hacer un emprendimiento netamente turístico que todo el producto se venda en nuestra bodega a los clientes que nos visitan y después a través de internet como hacemos hoy día le mandamos sus productos a cada una de sus casas y eso fue surgiendo así fue creciendo tuvimos la suerte de que el pavimento pase refrente del establecimiento bueno nosotros las variedades que tenemos de la vid acá son Malbec Cabernet Pino Negro Sauvignon Blanc Chardonnay y un poquito de Merlot hemos ido avanzando en las plantaciones de acuerdo a lo que digamos exige el mercado porque nosotros dependemos del gusto de la gente y la comercialización se hace todo acá en bodega lo que pasa es que en Córdoba no hay turismo la gente viene a buscar otra cosa de Córdoba el paisaje los ríos la cerveza el chocolate y el vino es un elemento exótico y hubo que desarrollarlo nosotros tenemos una persona siempre que los guía dentro del viñedo hacemos una visita guiada que demora prácticamente una hora le hacemos recorrer todo el viñedo le explicamos los trabajos culturales del viñedo pasa por la bodega nuestra bodega está preparada también para el turismo ve todo el proceso desde el inicio hasta el final embotellado cava y le explicamos rápidamente el proceso de elaboración del vino la guarda del vino y después termina una sala de degustación donde se gustan varietales y ahí mismo en ese lugar la gente interesada se le vende el producto lo importante es que nuestro producto guste al cliente y siempre hay alguien que puede tener algo de recurso para seguir comprando vino y son la gente que nos visita normalmente no es frecuente que veamos un viñedo en altura y para nosotros saber que esto existe en Córdoba nos llena de orgullo así que muchas gracias por recibirnos bueno encantado de recibirlo a ustedes también y todo esto nos recibimos con el agrado porque nos favorece a todo la divulgación de nuestro emprendimiento la divulgación de nuestro emprendimiento de nuestro emprendimiento de nuestro emprendimiento de nuestro emprendimiento Provincia de Córdoba y vamos por más muy bien queridos amigos hemos completado estos 60 minutos a puro campo hoy desde Armstrong en la provincia de Santa Fe participamos de Agroactiva 2019 en el último día de esta mega muestra al respecto y como un adelanto de todo nuestro trabajo aquí en Agroactiva les presentamos una nota con la presidente de esta institución se vivió una paradoja porque por un lado la cosecha récord y por el otro la situación generalizada del país por eso te decía que esto es un microclima y es real que es así porque acá se vive la producción se ve gente haciendo negocios todas las empresas bueno ya sabemos que las condiciones de financiamiento no son las mejores pero sin embargo hay empresas que están proponiendo financiación por sí mismas digamos y ofertas especiales para estos cuatro días entonces yo creo que hay un gran clima de negocios porque los negocios que no se hagan en Agroactiva va a ser muy difícil que se produzcan en otra época del año porque todas las empresas se han conjugado y han trabajado para brindar las mejores oportunidades al productor vamos a estar cinco años más eso nos ha permitido comenzar a hacer mejoras en las calles una de las cuales es la estabilización de suelos lo que nos permitió que hoy podamos estar abriendo las puertas de esta exposición porque como ustedes saben tuvimos un clima adverso una lluvia inesperada para esta época del año y que si no hubiéramos tenido las calles contratadas con este material no lo hubiéramos podido hacer así que creo que una vez que encontramos este lugar este campo que es el mejor para hacer una exposición de este tipo acá decidimos quedarnos porque los expositores y el público así nos lo piden y año a año vamos a seguir haciendo mejoras y también otra novedad muy importante que esta va a ser la casa de los expositores durante todo el año el que quiera dejar sus estructuras y todo lo que desee dejar para el año siguiente lo va a poder hacer y también va a poder usar el campo para hacer sus jornadas o cualquier evento que quiera realizar durante todo el año y así fueron las palabras del arquitecto Roxana Nardi presidente de Agroactiva 2019 agradecemos a todo el equipo de esta mega muestra por habernos recibido y haber trabajado como a nosotros nos gusta muchísimas gracias a todos ustedes por vuestra compañía nos reencontramos el próximo sábado como siempre a las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba desde Agroactiva les deseamos un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!